Remix Por la reina de los angelotes, hueco Vamos a darle aquí Nilo MC Remix Goza mami Mami, que tu eres la reina de los angelotes Baila que te baila Toda la noche, cuando tengas frío Y no hay quien te arrope Vení hasta el camino, el sol la vio por donde Te coronaron en Hollywood Como la reina de ley Me nombraste calle sin luz Me hiciste sentir un rey No tienes estrella en el hueco fame Pero en el cielo tienes más de cien Suena tus tacones y la peña te mira Te silba y te gira Si te correspondes con una sonrisa infinita y veredica Mami, que tu eres la reina de los angelotes Baila que te baila Toda la noche, cuando tengas frío Y no hay quien te arrope Vení hasta el camino, el sol la vio por donde Que tu eres la reina de los angelotes Baila que te baila Toda la noche, si alguien toque daño Le daré garrote Vení hasta el camino, el sol la vio por donde Llegué Llegué a las playas de Malibú Con la PCH Donde el mar es eléctrico y azul Y algunos besos robé No tienes estrella en el hueco fame Pero en el cielo tienes más de cien Suena tus tacones y la peña te mira Te silba y te gira Si te correspondes con una sonrisa infinitamente rica Mami, que tu eres la reina de los angelotes Baila que te baila Toda la noche, cuando tengas frío Y no hay quien te arrope Vení hasta el camino, el sol la vio por donde Que tu eres la reina de los angelotes Baila que te baila Toda la noche, si alguien toque daño Le daré garrote Vení hasta el camino, el sol la vio por donde Mami, aquí llevo tu angelito Tu quieres dormir esta noche juntico Conmigo es fácil, soy tranquilito Mira que este negro te queda bien justico Apretadito, como un concept Te vi, yo recuperé la fe Tu eres la estrellita que mi noche ilumina Mi cielito, coroname a la vida Mami, que tu eres la reina de los angelotes Baila que te baila, toda la noche Cuando tengas frío, no hay quien te arrope Vení hasta el camino, el sol la vio por donde El que te vio por los Nueva York Y en Miami tomando soles Te bajaste hasta los Aragones Y estás en busca de algún amor Si algún día la vida nos vuelve a cruzar Si el destino quiere volver a chugar Si necesitamos darle tequila al azar Quizás lo podamos emborrachar Toma que toma que toma que toma que toma Toma que toma que toma que toma Toma que toma que toma que toma que toma que toma Machuca Mami, que tu eres la reina de los angelotes Baila que te baila, toda la noche Cuando tengas frío, no hay quien te arrope Vení hasta el camino, el sol la vio por donde Que tu eres la reina de los angelotes Baila que te baila, toda la noche Que tu eres la reina de los angelotes Baila que te baila, toda la noche El sol la vio por donde Ven echa pa'ca mami, te quiero aquí El sol la vio por donde De la mano por el julevar Contigo nada El sol la vio por donde El sol la vio por donde El sol la vio por donde Echa pa'ca que lo quiero ya El sol la vio por donde El sol la vio por donde El sol la vio por donde